Más y Más Cuando niños nos prometimos Ante una estrella mientras caía Que cuando grandes nuestro amor siempre dure Siempre perdure hasta la muerte Solo tú sabes que aquí en la sierra El primer beso es para siempre Que el juramento de amor tiene la fuerza del sol También del viento y no se rompe Prométeme que mía serás Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay Mi corazón tuyo será Solo tuyo me prometiste y me dijiste Música Y por la tarde cuando el frío es intenso Con tu mantita nos abrigamos Y solo así puedo saber que esta noche No tendré penas, no tendré llantos Porque tú sabes que aquí en la sierra El primer beso es para siempre Que el juramento de amor tiene la fuerza del sol También del viento y no se rompe Prométeme que mía serás Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay Mi corazón tuyo será Solo tuyo me prometiste y me dijiste Música Música Y con triunfo recor- Música Música Las promesas cumplidas y los sueños dorados Están aquí a mi lado Alpaquitay, alpaquitay Porque aquí en la sierra Los amores son buenos, se hace lo que Dios manda Al Paquitay, Al Paquitay Prométeme que mía serás Al Paquitay, Al Paquitay, Al Paquitay Mi corazón tuyo será Solo tuyo me prometiste y me dijiste ¡Dame a mí!